Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ella te está observando. Es tu momento. Sin embargo, si te encuentras en la incertidumbre sobre cómo responder a una chica que te mira ligamente, no estás solo en esa situación. Muchos hombres se enfrentan a la misma interrogante. ¿Cómo debo actuar si una chica me mira intensamente? Es natural que te preocupen las posibles consecuencias, como el temor a incomodarla, el riesgo de ser malinterpretado como un acosador, o incluso el miedo a enfrentar una reacción violenta, un puñetazo o peor aún. No, la intervención de la policía. Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla de lo que parece, y no hay necesidad de agobiarse por ello. ¿Qué significa cuando una chica te mira con tanta insistencia? ¿Cuál es la mejor manera de responder? Si se trata de una desconocida que te observa mucho mientras caminas por la calle durante el día, entonces tal vez quieras familiarizarte con la práctica del day-end. Sin embargo, es importante reconocer que cada situación puede requerir un enfoque diferente. Pero, no te preocupes, ya que a continuación encontrarás las respuestas a tus dudas. Toma nota. Pero, antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Gana el juego del contacto visual. Aunque pueda parecer un juego simple a primera visita, desafortunadamente, se trata de un juego en el que la mayoría de los hombres suelen encontrarse en el lado perdedor. 2. Te explicamos cómo se desarrolla. Cuando una chica te mira, es crucial que reconozcas su mirada y la sostengas el mayor tiempo posible. Sin embargo, en lugar de mantener la mirada fija en ella de manera ininterrumpida, es importante que seas el primero en desviar la mirada hacia otra dirección. Esta táctica no solo te permite mantener el contacto visual con confianza, sino que también envía un mensaje sutil de que no estás tratando de intimidarla y que no eres tú quien se retira primero. Dominar este juego puede marcar una gran diferencia en la percepción que ella tenga de ti. De esta manera, no solo logras mantener una presencia segura y atractiva, sino que también demuestras una habilidad para manejar con elegancia las interacciones sociales. Es un pequeño gesto que puede tener un impacto significativo en la forma en que ella te percibe y en la dinámica general de la conversación. 2. Sonríe intencionalmente. Definitivamente, no hay vuelta de hoja en este asunto. Si una mujer te dirige una mirada y tú no respondes con una sonrisa, las probabilidades de que ella te vuelva a mirar de la misma manera son realmente escasas, prácticamente nulas. Incluso, si no llegas a entablar una conversación con ella, ¿es crucial comprender que sonreír más? Puede ser un cambio de hábito que impacte profundamente en tu vida diaria y en cómo te perciben los demás. Por lo tanto, la segunda acción que debes tomar cuando una mujer te observa es brindarle una sonrisa cálida y confiada, que le indique claramente que estás dispuesto a interactuar y que no eres una amenaza. Esta sonrisa no solo puede abrir la puerta a una posible conversación, sino que también puede mejorar tu propio estado de ánimo y la forma en que te relacionas con el mundo que te rodea. Es un gesto simple, pero poderoso, que puede tener un impacto sorprendentemente positivo en tu día a día. 3. Rompe la barrera diciendo hola. Incluso si despiertas interés en ella debido a tu atractivo, es crucial entender que, antes de que pueda considerarte como alguien genuinamente interesante, primero debe percibirte como alguien con quien puede entablar una conversación significativa. Y el primer paso para lograr esto implica derribar la barrera del silencio que existe entre ustedes. Reflexiona sobre esto. Antes de que pronuncies una sola palabra, para ella simplemente eres un extraño más en la multitud. Sin embargo, el simple acto de decir hola puede marcar una diferencia enorme. Con solo este gesto, te diferenciarás del resto de los hombres que pueden estar presentes. Este saludo inicial no solo rompe el hielo de manera efectiva, sino que también sienta las bases para una posible conexión más profunda. Es el primer paso para transformar una simple mirada en una conversación significativa que podría llevar a nuevas oportunidades y relaciones. 4. Prepara tu lenguaje corporal. Ahora que tienes la certeza de que sus miradas se han cruzado, es el momento de actuar con determinación. Y todo comienza con tu lenguaje corporal. Aquí te ofrecemos una estrategia efectiva. Si ella aún no ha apartado la mirada, gira tu cuerpo completamente hacia ella, desde los pies hasta el rostro, demostrándole así que estás completamente enfocado en su dirección. Luego, sin más preámbulos, continúa con lo que estabas haciendo. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Pues déjame decirte que es exactamente como funciona. En primer lugar, el girar hacia ella de esta manera, le está enviando un mensaje subconsciente de que estás genuinamente interesado en lo que tiene que decir, lo cual es sumamente halagador para cualquier persona. En segundo lugar, el retomar tus actividades de manera tranquila y confiada está creando un ambiente relajado y de baja presión. Este ambiente es perfecto para iniciar una conversación agradable, ya que elimina cualquier sensación de tensión o incomodidad que pueda surgir en ese primer contacto. 5. Ve y habla con ella. Desde el instante inicial hasta su terminación, es esencial que la interacción verbal no se extienda más allá de unos pocos minutos. Esta brevedad no solo mantiene el encuentro ligero y fresco, sino que también evita que la conversación se vuelva tediosa o incómoda. Por lo tanto, si te sientes seguro y cómodo con la situación, solo queda una cosa por hacer. Dar el primer paso y entablar una conversación con ella. Este es el momento perfecto para romper el hielo, demostrar tu interés y comenzar a construir una conexión significativa. No subestimes el poder de unas pocas palabras amables y genuinas para establecer un vínculo inicial que pueda florecer en algo más profundo con el tiempo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.